Música Ay, no lejos, las anguillas laten Su inmenso pulso, su planetario giro Todo espera el ingreso En una lanza que inhumanizadora lanzó Nunca desde el lado del mundo Tercer mundo global Del hombre señorías Chapoteador de historia Vispera de sí mismo Nunca desde el lado del mundo Tercer mundo global La, 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 la. Ay, no lejos, las anguillas laten su inmenso pulso, su planetario giro, todo es feo el ingreso en una ranza que ningún muizador adora danzón. Nunca desde el lado del mundo, tercer mundo global, el hombre sin orillas chapoteador de historia dispara de sí mismo. Nunca desde el lado del mundo, tercer mundo global. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la